El tema tiene que ver con la situación que estamos atravesando. Una tormenta perfecta, dijo. Un virus inteligente asociado con gran parte de la población ignorante. Estoy citando lo que se viralizó del jefe de terapia intensiva del Hospital Central, del doctor Mariano Antonio. Mariano Antonio, que ya está en contacto con nosotros y que le agradecemos que charle un ratito con este desde la redacción. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, Marisol. Hola, Julián. Un gusto de saludarlos y a su amable audiencia. ¿Cómo va, doctor? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que lo contactábamos a partir de lo que decía Marisol, de que leíamos este mensaje tan fuerte, doblemente fuerte, podríamos decir, por lo que señala en cuanto a los números y en cuanto a lo que sabemos que es difícil de la situación. Y a esta frase contundente de tormenta perfecta porque es un virus muy inteligente y una población muy ignorante. Y yo diría ignorante y mala en momentos, porque es una población muy egoísta también la que tenemos acá, la que se ve en la Argentina, en el mundo en definitiva. La que se sigue juntando, la que te sigue invitando a comer un asado, la que no respeta. O sea, tendría esos dos componentes malos, ¿no? Exactamente, de acuerdo. Y esa gente, esa gente que es la irresponsable, la cero empatía, la sin amor al otro, es la responsable de que después tenga que encerrar a la gente como preso en sus casas y paga injustos por pecadores, porque la persona que tiene que salir a trabajar y que tiene que ganarse el pan para sus hijos no puede hacerlo. Yo creo que ya es hora, ya es hora que aprendamos que tenemos que ser empáticos con el otro, que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Porque de nosotros depende, de nuestra conducta individual resulta el destino colectivo. Por eso, de cada uno depende el todo. Me gusta esta charla con el doctor porque a diario hablamos de un parte oficial que solo remite a números y no todos hacen propios sus muertos y sus enfermos. Entonces, hablar con alguien que nos puede dar testimonio de la experiencia, de lo que se está transitando, creo yo, va a ayudar a generar conciencia. ¿Qué es lo que están viviendo hoy usted y su gente ahí en la terapia del Hospital Central? Marisol, ¿dónde se presenta el problema? Cuando los números se nos van volviendo nombres, cuando los números se nos van volviendo ese amigo, ese familiar, ese compañero de trabajo que nosotros hemos tenido, una de nuestras enfermeras estuvo muy grave y por suerte ahora está muy bien y todos hemos disfrutado de su mejoría. Pero esa indolencia y esa que nos tienen acostumbrados a puros números nomás, y parece que los números fueran todos. Entonces, nos mareamos en un maremán de estadísticas que por ahí no muestran la realidad. Que por ahí no muestran la realidad y esa realidad nos lleva por delante. ¿Por qué? ¿Por qué no muestran la realidad los números? Cuéntenos qué pasa. Por ejemplo, esto surgió todo de un post que yo hice en mi página de Facebook, en donde dije, hice una valoración propia de una de las estadísticas, donde encontré que había un 80%, 81% de las camas de Mendoza ocupadas. Entonces, yo puse que cuando se dice 80% de las camas de Mendoza ocupadas, también se está incluyendo las camas de Malargo, la camas de Almear, la camas de San Rafael, donde nosotros, los hospitales de referencia de la capital, no podemos derivar a ningún paciente. Entonces, será el 82% de la provincia, pero es el 100% para nosotros. Claro. Absolutamente. Si dividimos en el Gran Mendoza y el resto, nosotros estamos más cerca del 100%. Doctor... Más cerca no, estamos en el 100%. Estamos en el 100%. Eso quiero que nos precise. ¿Qué pasa con el Hospital Central, el Hospital Lago Mayore, el Carmen? ¿Tienen todas las camas ocupadas? En algún momento yo utilicé el término, el sistema de salud está colapsado, pero en realidad voy a hacer una rectificación de eso. El sistema de salud no es que esté colapsado, porque cuando un edificio se colapsa, se cae y no sirve más. El sistema de salud está desbordado, desbordado por la cantidad de pacientes. ¿Y qué es lo que ocurre? Les voy a explicar por qué se colapsa una terapia, por qué se llena una terapia. Un paciente que viene con insuficiencia respiratoria por COVID, insuficiencia respiratoria grave que requiere un respirador, utiliza ese aparato, por lo menos por un promedio de 15 días, algunos menos, otros hasta un mes, que tiene el aparato utilizando. Entonces, imagínense ustedes si decimos que el 2% de los pacientes van a llevar al respirador y tenemos 500 infectados por día en la provincia, el 2% de los pacientes van a ser 10 pacientes que entran al sistema y van a estar, anular una cama, anular, perdón, van a utilizar una cama y un respirador entre 15 días y un mes. O sea que si a usted le van entrando todos los días, a vos, disculpadme, ¿te puedo tutear, Marisol? Sí, por supuesto. Si todos los días nos va entrando un paciente que va a ocupar 15, 20 días, un mes, un respirador, es lógico que al cuarto, quinto día vamos a tener la terapia colapsada, la terapia desbordada. Entonces es explicable, esto pasa en todas las pandemias, esto pasa en todas las pandemias y por eso ha pasado en los países desarrollados, ha pasado en lugares muy importantes y que tenemos un sistema de salud firme. Nuestro sistema, con el tiempo que ha pasado en todos estos meses que siempre, digamos, el enteció la curva, se ha fortalecido. El hospital central ha llevado a tener 24 camas del sector COVID, que es todo el sector nuevo del hospital. Le hemos puesto, hay una terapia con 4 unidades del sector COVID con 24 camas y tenemos 20 más, o sea, nuestra terapia son 40 camas ahora, 24 de COVID y 16 de no COVID que le agregamos a algunas otras camas en otros servicios que nos prestan. Pero claro, si pasa eso, no hay terapia en este mundo que aguante, de modo que los problemas del hospital se resuelven fuera del hospital. Bien. Doctor, es responsable que no nos llegue. Sí. Juli, perdóname, para no salirnos del tema panorama le quiero hacer dos. Uno, el tema de si es verdad que en las guardias tienen pacientes intubados. Y la otra es preguntarle también si hoy están rechazando pacientes. Y esto lo pregunto desde la experiencia personal de haber escuchado mi familia, una médica que diamuló ayer horas con una paciente y no encontró dónde poder dejarla internada con una CV. Quiero saber estas dos cosas. ¿Hay pacientes intubados en la guardia? ¿Y si están rechazando pacientes porque no tienen dónde alojarlos? A la primera pregunta, sí. Los pacientes quedan en lo que se llaman los boxes rojos de la guardia intubados y conectados al respirador. Y cuando se va liberando una cama, se va amortiguando y se va utilizando esa cama disponible. Cuando el paciente COVID ya sale del aislamiento, es trasladado a la terapia general. La terapia general no COVID porque ya no es un paciente infectante. Entonces, podemos trasladarlo ahí y de ahí pasarlo después a sala común. Pero ahí está el problema. Es decir, puede ingresar un paciente cuando sale otro. Eso pasa cuando hay una terapia que está llena, como es lo que estamos teniendo nosotros en este momento. Y no es porque no se hayan hecho los esfuerzos, se han agregado 24 camas a las que ya teníamos. Pero estamos en el contexto de una pandemia y eso hace que la situación se desborde. Doctor, pero la consulta concreta también podría ser si ya están eligiendo en Mendoza a quién le dan una cama de terapia intensiva y a quién no. El viernes surgía la... Espera que se la completo, perdóneme. El viernes surgía la novedad de que preparaban ya este protocolo, este sistema de prioridades de por qué un paciente era más salvable que otro, si se me permite decirlo así. Y le preguntaba a una persona, bueno, ¿esto ya está pasando en Mendoza? No te lo sabría decir, pero si no está pasando va a pasar dentro de horas o muy pocos días. ¿Ya pasa en Mendoza o ya ha pasado que a un paciente que lo tengan que llevar a terapia intensiva no se lo puedan ofrecer ese servicio? Mirá, Julián, el criterio ético de ingreso a terapia existe para pacientes COVID y para pacientes no COVID de toda la vida. Nosotros tenemos criterio para ingresar a un paciente porque definamos lo que es terapia intensiva. En dos segundos yo sé que el tiempo de televisión es tirano. Está bien, tiene todo el tiempo cualquiera. Ah, bueno. Definamos lo que es terapia intensiva, que es lo que ustedes ven ahí. Es ese ámbito donde se interna una persona en quien uno o más de sus sistemas amenazan su vida y se le hace el soporte necesario con la tecnología y con el recurso humano hasta que esos sistemas pueden reasumir sus funciones y volver a poner a esa persona en su medio con la menor cantidad de patología y las menores secuelas posibles. No, no, la terapia no es un pre-cementerio mecanizado. La terapia es ese lugar. No es un pre-cementerio mecanizado donde se lleva patología terminal y tampoco es un lugar donde se tenga que permanecer con una persona que ya no tiene chances y que se convierte en una situación de encarnizamiento terapéutico. Por eso es que los criterios siguen de toda la vida. Ahora no creo que vayan a ser la excepción a la regla. Y en cuanto a lo que le preguntaba anteriormente, si ya están rechazando pacientes por no poder recibirlos. Nosotros no rechazamos pacientes. Hay una red de hospitales, hay un chat que nos dice la disponibilidad de camas de todos los hospitales y del paciente que ya no se puede recibir porque está lleno se deriva a otro centro. Claro, decía rechazar no en el mal sentido de la palabra, sino que verdaderamente no puedan recibirlos porque no tienen dónde hospitalizarlos, en qué cama ponerlos. Mire, Marisol, nos hacemos un 8 para derivar los pacientes y para que pueda ser recibido y tratado. Hasta ahora no me consta que eso esté pasando. Tampoco me consta que no vaya a pasar porque va a depender de la responsabilidad de nuestro pueblo, va a depender del recurso humano que ya no se caiga porque el recurso humano... Y en esto voy a meter un bocadillo. Mi gente está trabajando a brazo partido para enfrentar esta pandemia. Por eso cuando hay algún iluminado por ahí que dice que el hospital central es un desastre o que no se reciben los pacientes. Mi gente está trabajando a brazo partido para pelearle a la pandemia. Yo iba a decir héroes, pero en este momento la palabra héroe para el personal de salud se convierte casi en un insulto porque no tendría por qué haber héroes. Tiene que haber trabajadores que trabajan con lo que corresponde en el tiempo que corresponde. También se habló de héroes, de los pobres chicos que fueron a morir a Malvinas y estaba toda la población, seguía la fiesta mientras los chicos morían acá. El personal de salud está entregando su vida mientras uno ve todo el desamor y ve toda la liviandad con que se manejan las cosas en la sociedad, en muchos aspectos de la sociedad. Sí, totalmente. Perdón que me salga de él. No, 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 está bien contarlo como uno lo vive también como persona, más allá de ser el director, el encargado, el jefe de unidad de terapia intensiva, también uno ve, también uno tiene a un compañero de toda la vida que de repente pasa a ocupar una de esas camas. Sí, y es oportuno que él también en lo que se viralizó, el doctor haya salvado a parte de la población. No todos son ignorantes y no todos no cumplen. No, de hecho nosotros no. Pagan justo por pecadores. Miren, Marisol y Julián, solo he hecho, yo salí a caminar, salgo a caminar por ahí con el barbijo, con todas las precauciones del caso por la lateral del acceso y ver gente amontonada tomando mate con la misma bombilla o muchachos tomando del pico de la misma botella cerveza, me dan ganas de ir y golpearlos, les juro, perdónenme la prudencia y la franqueza con que les digo, me dan ganas de golpearlos porque esa gente está condenando a otra que tiene que salir a llevar un plato de comida a sus hijos, le está quitando la posibilidad porque son los que van a llevar a que haya que poner mano dura en algún aspecto y eso me parece extremadamente injusto. De batalla, ¿se imaginó alguna vez estar en esta situación? Sé que es paciente de riesgo y aún así sigue arriba del barco. Sí, bueno, yo diría, no estoy en la primerísima línea. Yo soy más útil desde la jefatura que conectado en un respirador, pero estoy con mi gente, estoy con mis residentes, realmente son un tesoro los residentes para el hospital central. Me siento orgulloso de los residentes que tenemos, que son nuestros residentes de terapia intensiva y también residentes de otros servicios que han rotado con nosotros y son como de la familia. Realmente yo me siento orgulloso de ellos, como así me siento orgulloso de los enfermeros que tenemos, que a pesar de la condición adversa a la que están sujetos, están poniéndole el hombro y arriesgando su vida, decimos, en la trinchera, pero no, en su puesto de trabajo, que es donde tienen que estar. Tanto los enfermeros, los técnicos, los quinesiólogos, los quinesiólogos que tienen que manejar la vía aérea de los pacientes y están expuestos a la aerosolización. Esa gente es de oro 24 kilates, realmente. Toda esa gente realmente me llena el corazón porque veo que hay algunos que dicen, se toman las cosas tan a la broma y veo que hay otros que le ponen tanta responsabilidad y tanta pasión y tantos juramentos que llega a dar bronca. No, es entendible. Yo también te voy a tutear, Mariano, si no te molesta. Te lo voy a agradecer. Sobre todo porque vos también te has abierto con nosotros y nosotros estamos agradecidos. Decís, valgo más como jefe para mi gente, es muy lindo también escucharte decirlo de esa manera. ¿Qué te plantean ellos? La gente que está en esa primera línea y está cansada, tiene mucho miedo, tiene miedo por su familia, vio ahora hace muy poco a una compañera casi dejar la vida en esa tarea y por suerte recuperarse. ¿Qué te plantean? ¿Tienen miedo, tienen cansancio, tienen una esperanza de que se termine pronto? ¿Cómo lo vive la gente que trabaja la terapia intensiva acá en Mendoza? Todos tenemos esperanza de que esto pase, pero hasta que pase vamos a dejar el cuero ahí. Mi gente, mis residentes, los residentes son, como decía yo, son el pilar que tenemos y yo los veo trabajar 36 horas de guardia, estar... ¿Puedo usar algunos términos callejeros? Yo los veo reventados de trabajar, que no pueden comer, que no pueden dormir y todo. Y son gente que ha sido durante mucho tiempo ignorado, porque el médico intensivista no es un señor que va a manejar los respiradores. Los respiradores no son electrodomésticos, son equipos de alta complejidad, para lo cual requieren un alto entrenamiento. Y también el residente y el médico de terapia tienen que manejar disciplinas invasoras de medición, saber leer resultados, programar respiradores. Todo eso hace que el intensivista sea una persona muy valiosa, que se convirtió, a pesar de todo eso, en un ser ignoto que está escondido detrás de las puertas y que nos asocian con las calamidades muchas veces de que le pasan a los pacientes. Pero toda mi gente está cansada, está agobiada de trabajo, porque son escasos y ha sido necesario traer otra gente de otros lugares para que ven una mano. Están todos cansados, pero tienen un espíritu alto y yo me siento orgulloso de ellos. Doctor, ¿cómo considera el manejo de la pandemia hasta ahora? Por parte de los que han tomado las decisiones. Yo no soy político, ni soy epidemiólogo. Como ciudadano, le pregunto. Y lo que pasa es que uno por ahí tiene que leer con el diario del lunes y dice, claro, si hubiera esto, que esto, lo otro. Yo creo que tendría que haberse puesto más fuerza en el momento en que se decretó la circulación comunitaria. En ese momento habría que haber sido más enérgico. ¿En qué sentido más enérgicos, Mariano? Enérgico en el sentido de poner más poder de policía sobre la gente, porque esa gente que se apela a la responsabilidad personal, está acostumbrada a muchos años de irresponsabilidad personal. Entonces no responde, no responde, hace lo que se le da la gana. Entonces con esa gente hay que ser duro, hay que ser duro con las estadísticas, hay que ser duro con las medidas que se toman, duro con el castigo ejemplar, que se le dé si uno tipo están en el parque tomando una bebida del pico de la misma botella, mientras que están quemándole la posibilidad al pobre que está trabajando vendiendo copos de algodón o que está vendiendo helados ahí para llevarle un poco de pan a su familia. Esa, esa impiedad es la que nos hace enojar. En eso creo, me parece que ha faltado penar más a quien no está cumpliendo con esto. Por lo menos en un espacio público. Coincido con vos, Mariano. Muchísimo. Y en medio de esta sensación de enojo, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a los mendocinos para que reflexionen sobre la situación en la que estamos, a la que hemos llegado? Bueno, primero empezaría por los números, ¿no es cierto? Diría que el mensaje de que tenés un 80% de cama ocupada no significa que tenés el 20% para hacer lo que se te da la gana. No significa eso. Y le diría a los jóvenes, muchachos, ejerzan la empatía. Muchachos, no se olviden que aquella que ustedes ven en las estadísticas que dicen que los muertos, el señor tenía comórbida, el señor tenía otras enfermedades. Todo eso quiere decir, ah, ese viejo se tenía que morir. Era la mala víctima, se tenía que morir. Es como si dijéramos, la chica la violaron porque andaba de minifalda. No, no, no. La chica la violaron porque había un hijo de perra. Y el señor se murió con... Porque era diabético. ¿Qué tiene que ver? Era diabético, era asmático, estaba tratado. Pero era vulnerable. Por eso les diría, muchachos, eso que ustedes, ese mensaje que ustedes dicen, ¿les queda porcentaje para hacer lo que se les dé la gana? No, ustedes son los vectores. A ustedes no les va a dar nada, pero van a matar a su padre, a su madre, a su abuelo y a su hermano inmunodeprimido. Eso es lo que les puedo decir. La verdad es que es una entrevista contundente, una charla muy linda la que nos has otorgado, Mariano, porque queríamos saber cómo se vivía desde adentro. Nosotros leímos tu mensaje y nos llegó. Porque aparte sabíamos que esto estaba pasando, sabemos desde hace ya varios días que la situación está, como decís vos, desbordada. Y a veces los médicos no tienen un lugar para que se los escuche pedir esto. Y no sé tampoco si tiene mucha repercusión en la gente que igual está acostumbrada a la irresponsabilidad, como vos lo decís, porque se ha dicho de muchas maneras y no parece llegar el mensaje. Eso también es muy desalentador. Diría mi abuela, primero se avizona, después se bastona. Sí. Quizá un poco de bastón viene bien. Totalmente. Coincido con vos. Doctor, muchísimas gracias. No tienen por qué. Ha sido un placer saludarlos y charlar con ustedes y dar algún mensaje a su audiencia. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.